Fama 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 F Y es sí, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no Dejo, mira que no, yo no lo suelto, no Que si me pico mal humano Que si me muero, que si una, no Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que sea bueno vale el tercero Y después tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no Dejo, mira que no, yo no Y así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no Dejo, mira que no, yo no lo suelto, no